Bueno, Sánchez, un partido picante, complicado. ¿Vos cómo lo viste desde adentro? Sí, sabíamos que de la previa que el partido iba a ser muy duro. Veníamos de Villa-Elensi y sabíamos que iba a ser un partido similar. Con la pelota muy por arriba, así que nosotros íbamos a intentar cortar ese juego y ponerla por abajo, pero encontramos un gol en el primer tiempo y eso nos dio un poco más de tranquilidad para manejar la pelota y con la desesperación de ellos creo que se abrieron los otros dos ruedas. Bueno, como decías que al principio se les complicó un poco abrir el marcador. ¿Cómo lograron ya en el segundo tiempo poder extender el resultado? Como te decía, por ahí ellos con la desesperación fueron a buscarlo, por ahí fueron a la desesperación, no muy ordenados y ahí es donde encontramos los espacios. Bueno, el segundo fue de penal y ya el tercero con una contra lo pudimos liquidar. ¿Y para qué está Crifa en este torneo? Y es no pensar a largo plazo, la idea es decir partido a partido. Nos encontramos con dos rivales muy difíciles al comienzo, pudimos hoy despegar, que hacía mucho tiempo que no ganábamos, teníamos como hoy una traba, pero bueno, pudimos conseguir los tres puntos y ahora a pensar en el próximo partido. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Salud, Luis.